El Dinero ¡Qué poco dura en la cartera! ¡Qué ganas se tiene de ir! ¡Ven con tu papi y vamos a casa! ¡Ven con papi, ven con papi, ven con papi! Decirme a quién le amargan un cinco y dos ceros en el pantalón Las penas con fin y dinero se escapan cuando hace su aparición ¡Qué poco dura en la cartera! ¡Qué ganas se tiene de ir! ¡Ven con tu papi y vamos a casa! ¡Lúe, lúe, lúe, lúe! Podemos mirar hacia otro lado y fingir que sin ti se está mejor Podemos hacer como que no te vemos sin perder de vista tu color Seduzes con solo a enseñarte y vuelves cordero o al león Haces hablar al que siempre calla y vuelves mudo al hablador ¡Qué poco dura en la cartera! ¡Qué ganas se tiene de ir! ¡Ven con tu papi y vamos a casa! ¡Lúe, lúe, lúe, lúe! ¡Qué poco dura en la cartera! ¡Qué ganas se tiene de ir! ¡Ven con tu papi y vamos a casa! ¡Lúe, lúe, lúe, lúe! ¡Ven con tu papi y vamos a casa! ¡Ven con tu papi y vamos a casa! ¡Lúe, lúe, lúe, lúe! ¡Ven con tu papi y vamos a casa! ¡Lúe, lúe, lúe, lúe! ¡Ven con tu papi y vamos a casa! ¡Lúe, lúe, 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 lúe! Días Gracias.